Hola amigos que tal bienvenidos y gracias por estar en un nuevo vídeo el día de hoy como vieron en el título vamos a hacer unas ricas galletas de canela son muy fáciles de hacer, muy económicas, les voy a dar la receta por si las quieren hacer para ustedes, para su casa o también si las quieren hacer para negocio, estas de verdad que se venden bien y están muy muy ricas esta receta como todas las que trato de hacerles aquí son sencillas y no fallan así es que bueno, sin más vamos a comenzar bueno comenzamos con los ingredientes, vamos a utilizar 450 gramos de harina de todo uso 300 gramos de azúcar, puede ser refinada o estándar así como esta, no importa vamos a ocupar 300 gramos de mantequilla, 2 piezas de huevo, 10 gramos de canela en polvo aquí ya la tengo, ya saben nuestra vainilla que no puede faltar un chorrito de vainilla y vamos a ocupar 5 gramos de royal o polvo para royal como ustedes lo conozcan entonces ya saben siempre primero lo que vamos a hacer es, vamos a poner nuestra mantequilla esto ya saben la mantequilla yo se la recomiendo que siempre la dejen media hora antes de empezar a hacer su receta hay que sacarla del refrigerador para que miren como esté suavecita manejable y no nos cueste trabajo, así es que vamos a comenzar y esta receta también la pueden hacer a mano o con batidora de mano, de las dos maneras se puede perfectamente ok, yo la hago aquí en mi batidorecita de pedestal para más eficiencia, más rápido poderles compartir la receta ok, pero sin ningún problema la pueden hacer de las dos maneras vamos a poner a cremar nuestra mantequilla solita, así en velocidad media para que se empiece a terminar de cremar ok, paramos vamos a agregar nuestra azúcar ahí está aquí se quiere quedar pegado nuestro azúcar listo vamos a rasparle viene la parte de hasta abajo estas galletitas no, la verdad son muy muy ricas y para negocio si usted quiere hacer sus paquetitos para venderlas también queda muy bien aquí el tip que yo les quiero dar es si quieren reducir el costo en lugar de ponerle mantequilla le ponen los 300 gramos de manteca obviamente el sabor no les voy a decir ay, cambia así bastante que sepan mal, no porque la verdad no pero pues si hay una diferencia es obvio así es que pues ahí ya depende de los costos de cada quien si estas son para aquí para degustar entonces vamos a hacerlas ricas así vamos a hacer que se integre nuestra azúcar con nuestra mantequilla vamos a dejarla así aproximadamente un minuto, un minuto y medio y ahorita continuamos aquí como ven amigos ya está ya está lista vamos a parar ya se integró ya se integró bien vamos a rasparle toda nuestra mantequilla hasta hasta el fondo para que no quede si bien, miren así hasta el fondo perfecto bien ahora lo que vamos a hacer vamos a agregar nuestro huevo vamos a quebrar nuestras dos piezas de huevo ya saben sin cascarón ya se nos está invitado a la fiesta partimos nuestras nuestras dos piezas de huevo se las integramos ok y vamos a poner en velocidad baja a que se empiece a hacer unas como pequeñas bolitas ahí con el huevo muy bien velocidad media así empezamos a miren como se empieza a abrir como que la mantequilla ahí está miren esa es la consistencia que queremos ya cuando esté así lo que vamos a hacer aprovechamos que paramos vamos a rasparle ahí está bien y ahora sí vamos a agregarle nuestra canela que es el que le da el sabor nuestro polvo para hornear o royal que usted lo conozca muy bien de todas maneras ya saben cualquier duda en cuanto al procedimiento o los ingredientes le pueden dejar ahí en los comentarios yo con todo gusto les voy a responder a la brevedad ok bien vamos a ponerle nuestro chorrito de vainilla ahí está y así se integra tantito y listo vamos a ponerle nuestra harina vamos a ponerle la mitad y después vamos a ponerle el resto ok cuando veamos que ya empieza a agarrarse si lo están si lo hacen a mano en cuanto vean que se desaparece nuestra harina le agregamos el resto perfecto vamos a dejarla ahí y ahora lo que vamos a hacer simplemente la vamos a sacar ahí está miren ya se hizo la pasta para hacer nuestra galleta miren ahí está miren no se pega no se pega las manos eso quiere decir que ya está lista tampoco hay que darle mucho trabajo ya sea en la máquina donde lo estén haciendo porque como decimos nosotros se puede ligar y eso va a hacer que nuestras galletas queden todas ovaladas y feas ahí está miren el punto bien porque con lo que ya le le dimos de trabajo aquí en la máquina más lo que vamos a hacer ahorita que la vamos a palotear y todo eso pues entonces con eso es suficiente ok si no vamos a sobre trabajar nuestra nuestra pastita y eso pues no no va a ayudar a que el resultado sea el que queremos ok bien ya tengo mi raspa vamos a ponerle aquí tantita harina la mesa de trabajo y vamos a raspar hasta abajo sacar todo ahí está ese olorcito que tiene si se ve hasta el colorcito ¿no? de canela yo les puse yo le pongo 10 gramos porque me gusta que que tenga ese sabor que se sienta si ustedes quieren ponerle más pues adelante ¿no? pero ya también hay que tener cuidado porque si le ponemos de más puede picar ¿no? y ya no va no va no va no va a estar agradable ok bien vamos a juntar toda nuestra nuestra masa nuestra pastita listo y ahora ¿qué vamos a hacer? vamos a dividirla esta parte en dos dejamos otra parte aquí espolvoreamos con harina para poder trabajar y vamos a empezar a hacer la forma de rollito ok un rollito así perfecto ahí está mire que agarre harina para que no se pegue y después vamos a apuestarnos vamos a ponerle un poquito de harina abajo harina arriba y con nuestro nuestro rodillo en este caso yo tengo mi palo lo vamos a hacer así mire para atrás en medio hacia adelante en medio hacia atrás y luego en medio hacia adelante en medio hacia atrás es sin aplicar tanta fuerza simplemente nada más es dejarle caer el peso a modo de que agarre el grosor que nosotros queramos ahí dependiendo si vamos a hacer la galleta grande la galleta chica ahí ya depende de cada quien ahí está mire ahí está listo tantito de harina aquí y nada más aquí ya tengo mi charolita lista no lleva manteca no lleva nada nada más vamos a espolvorear harina de esta manera eso es todo si ustedes tienen o quieren ponerle papel encerado adelante si no así no hay ningún problema bien aquí yo tengo mis moldes obviamente ustedes pueden ponerla y hacerla del tamaño que quieran aquí miren voy a hacer unas con el molde más pequeño que tengo y otras con el uno mediano miren que les parece con este el amarillo o verde el mono digamos ahí sí ya depende de la forma y el tamaño que ustedes quieran y listo miren aquí con los dientes para que sea más bonito vamos a hacerla así y miren así nada más ok miren el grosor yo les recomiendo ese grosor para que para y siempre como les he comentado en otros videos de que hemos hecho galleta hay que tratar de que sea del mismo tamaño para que el horneado sea parejo ok bien aquí ya terminamos de cortarlas todas y vamos a acomodarlas en nuestra charola ¿no? de esta forma bien así en toda la superficie vamos a con esto que sobró aquí obviamente lo vamos a juntar con esto que está acá harina para poder trabajar y listo vamos a empezar a darle igual de igual manera la forma como lo hicimos en la primera y las cortamos y hacemos el mismo procedimiento ok vamos a empezar bueno amigos aquí como ven miren ya terminamos de cortarlas ya las acomodamos y bueno las vamos a llevar a hornear con un horno precalentado a 180 grados durante aproximadamente unos 20 minutos ya saben esto es dependiendo de los hornos así es que ahí hay que estar desde el minuto 15 estarle echando un ojito como nos vamos a dar cuenta va a estar doradita ya saben de las orillas la parte de abajo ok y con eso ya este tienes dudas le levantas o se ve aquí ya doradito y ahí va a estar así es que bueno vamos a llevarlas a hornear y ahorita que salgan continuamos bueno amigos aquí como ven miren ya salieron del horno aquí hay que aprovechar que están miren miren lo que les decía doradita de la orilla y abajo arriba del normal ok miren si y hay que aprovechar que están todavía tibias esas las acabo de sacar tiene como 4 minutos que las acabo de sacar están más más calientes las grandes miren si y entonces lo que vamos a hacer preparar azúcar con canela y vamos a hacer esto miren aquí ya había hecho esta miren ahí está y así ok vamos a hacerlo así con todas ahí está así y eso ese ese de por si la galleta es rica pero esto pues va a ayudar a acentuar los sabores miren uy son deliciosas deliciosas estas galletitas ya vieron como es muy 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 fácil de hacerlas muy sencillo rápido económico y como les digo si ustedes quieren que sea la quieren para negocio igual para bajar el costo pues la hacen con manteca no si la quieren hacer este pues igual no también en el sabor porque el sabor tiene mucho que ver pues hay que dejarla con mantequilla la verdad es de que para ser honesto si cambia si cambia totalmente la textura no en el sabor si miren ahí está así y la grande pues por igual no es lo mismo miren las grandes esas igual uno las puede vender por pieza miren ahí está ok ahí está así es que bueno pues vamos a vamos a probarlas para ver a ver qué tal a ver si si de veras están están buenas o no a ver aquí está vamos a vamos a probarla pero quiero primero enseñarles miren cómo se quiebra ahhh ya vieron cómo otro no miren nada más espero que se vean bien ahí ahí está miren qué ricura como se ve bien bonita la galleta a ver mmm como las parecido no igual a las canelitas saben mejor saben mejor porque tienen mantequilla no es mentira háganlas pónganme en los comentarios si estoy mintiendo saben mejor porque tienen mantequilla pero ese ese toque obviamente el azúcar que lleva arriba lleva canela y la galleta es de canela pero el sabor está más más fino vamos a decirlo de esta manera más fino miren la grande mmm miren miren qué bonita miren 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 es un desperdicio si no las hacen que tener esta receta y no hacerla mmm después se las compartí porque es fácil rápida económica buena para negocio buena para que lleguemos las visitas en media hora la hacen es que y son ingredientes que tenemos en casa es mantequilla o manteca azúcar harina huevo royal si y no les va a hacer quedar mal deliciosas es que bueno pues espero que les haya gustado espero que las hagan si es así mándenmelas por instagram que saben en clan.cakes ahí síganme y por ahí mándenme sus recetas si es que las hacen comentenme fue fácil o no fue o saben buenas o no saben buenas ahí mándenmelo o igual en los comentarios ahí me lo pueden dejar cualquier duda que tengan igual sobre el procedimiento de esta receta o cualquiera de las recetas que hay en el canal con todo gusto mándenmelas y yo a la verdad les respondo si es que bueno si les gustó ya saben regálenme un like suscríbanse al canal si no están suscritos suscríbanse ahí en mis métricas me aparece que el 60% de las personas que ven mis videos no están suscritas no les cuesta de este lado está la pantalla botoncito rojo suscribirse campanita y listo ahí es que bueno les van a llegar notificaciones para hacer recetas como esta rellenos decoraciones todo chequen en el canal tenemos una gran variedad de cosas y las que se vienen y se vienen cosas bien interesantes y bien buenas van a ver es que bueno y pues bueno sin más amigos muchas muchas gracias por haber llegado hasta el final les mando un fuerte abrazo buena vibra y hasta la próxima